Pero querida Presidenta y representantes de la Comunidad de Madrid me van a permitir aprovechar esta oportunidad para hacer unas reflexiones a propósito de los insultos racistas, xenófobos y de odio vividos el pasado domingo al igual que en otras muchas jornadas de la Liga de esta temporada sobre todo hacia nuestro jugador Vinicius Junior lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre la sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando el deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre como está ocurriendo ahora y termino la Final Four de Baloncesto ha sido todo un ejemplo de esto que estoy diciendo de valores, de convivencia y de respeto entre aficiones y entre equipos muchas gracias a todos aplausos